¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Kimigashine! Bueno, hoy nos vamos a dedicar, mientras esperamos a ver si sale la traducción de la parte 1b del capítulo 3, vamos a ir mostrando las diferencias del capítulo 3 1a en caso de tener vivos a Alice y Kana. Vamos a ir directamente a mostrar las diferencias, ya que nosotros en nuestra partida principal ya hemos ido con Soi y Reco, así que recomiendo que ya hayáis visto el capítulo de alguna manera, además yo misma puede que mencione algún spoiler de este capítulo, así que para que lo sepáis. No sé si esto lo podremos hacer en un vídeo o quizás sea en varios, es posible que se extienda, así que venga, vamos a comenzar. Capítulo final, primera parte. Kana siempre estuvo con su hermana mayor, porque la quería muchísimo. ¿Era Kana poco más que una molestia para ella? Cuando más la necesitaba, no pudo ayudarla, por eso pensaba que todos la odiaban. Pero ese mensaje la hizo recordar que su hermana la estaba protegiendo, que tenía que ser fuerte ella sola, aunque claro, ella lo sabía desde el principio, que no fue su hermana la que escribió aquello. Ah, Kana no es tonta. Algunos intentaron proteger a Kana, otros intentaron ayudarla. No sé si era, supongo que era la propia Kana la que estaba diciendo eso, ¿no? Que por un momento dudé de si era Sara. Escuchadme todos, vamos a cerrar este piso. Por favor, avanzan al piso siguiente. De lo contrario, sus collares... Sí, 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 ya lo sé. Señorita Sara, ¿acaso... acaso ya está curada? ¿De mis alucinaciones? Me sentía como si estuvieran un mal sueño. Me torturaba con visiones que solo existían en mi mente. Pero ya he despertado. Ni yo, ni nosotros nos dejaremos pisotear por gente como vosotros. De acuerdo. Buena suerte entonces, señorita Sara. No esperaba menos de ti. Cuando te tumban, te levantas el doble de fuerte. No podría haberlo hecho sola. Lo dices por so. No he colado a este chico hasta el final. Si es que no paraba de mentirnos y usarnos. Pero fue sincero al intentar protegerme. Supongo. Kana, tienes que seguir viviendo por él. Quítate de la cabeza eso del sacrificio. Sí. Piensa en la pobre Nao también. No. Si es verdad, ya todos se han olvidado de Nao, tío. A mí me dolió muchísimo la muerte de Nao. Pues por... Joder, le había puesto la voz de Kitaro muy bien. Pues para eso tenemos que seguir adelante. Luego, ¿no deberíamos ir al siguiente piso? No me haría ninguna gracia que se activara mi collar. Volvaremos a nuestro plan de huida cuando estemos en el siguiente piso. Esta vez nos escaparámos seguro. Kana. Kana. Kana ha cambiado. Creo que se ha vuelto más fuerte. Con cada sacrificio nos hacemos más fuertes. Ninguna muerte ha sido en vano. Pongámonos en marcha. Claro. Detrás de ti, compañera. Bueno, esto ya de momento ha empezado muchísimo más bonito que la otra ruta. Es lo que hay. Yo quería ir con el peliverde y me metí en la ruta de la desgracia. Yo lo elegí. Estoy preparada para las consecuencias. ¿Por aquí? ¿En serio? Esta puerta antes llevaba a un sitio distinto. ¡Gradie! ¿Qué caray es este sitio? Nada a lo que no nos tengan acostumbrados ya. Solo es un decorado, Miau. ¡Gin, te me ha vuelto un adulto aburrido! Es como si caminásemos por el cielo. En la cima de las escaleras una puerta se camufla con el fondo. ¿Deberíamos entrar? Vamos allá. Abrimos la puerta y entramos. Está muy oscuro. ¿Es esto un pasillo? ¿Todos bien? ¿Alguno se ha quedado atrás? Estoy bien, Miau. Intentad agarraros a la ropa del que tengáis delante. ¡Ah! ¿Era eso lo que sentía en la espalda? ¡Gin me ha clavado la garra hasta el colodrillo! ¡Eh, chicos! ¡He encontrado una palangana! ¡Ah! ¡Ese es mi cubo! ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Pobrecito! Seguirá teniendo un flan debajo del cubo. ¡Ah! ¡Veo una lucecita al fondo! Los que no hayan jugado el de Island Existence no habrán entendido lo del flan. ¿Pero qué es eso? Se ve una losa larguilucha iluminada bajo un foco. No sabría decir a qué distancia está, pero no parece que sea pequeña. ¿Será una tumba? ¿No será una tumba? ¿Una tumba? ¿Y de quién? Vamos a ver. ¿Qué hace esto aquí? ¡Che! ¿Será una mofa de los secuestradores? ¡Es como si dijeran que este será nuestro destino! ¡Ah! ¡Se ha encendido otra luz, Miau! Un receptáculo de grandes dimensiones. Es más grande que Kyutaro. No me digas que es... ¡Un cofre del tesoro! ¡Un cofre del tesoro! El optimismo que no falte, ¿eh, Sara? No creo que dentro haya nada bueno, Miau. No sé. ¿Debería abrir la tapa? Un receptáculo gigante. ¿Debería abrirla? Abro la tapa muy despacito. ¡Ah! ¡Undia! ¡Pero sé que hay alguien! ¿Quién será? ¡Hola, Olita! ¡Imposible! ¡Pero si es! ¡El auténtico Soji Yori! Un féretro. Dentro hay una mujer con un sombrero enorme. ¡Qué siniestro! ¡Parece un cementerio! Dentro hay un hombre de pelo azul. ¡No respira! Un féretro. Un féretro. Dentro hay un joven de uniforme. Miau. Si estás vivo de algo. ¡Gin! Un féretro. Dentro hay una chavala de pelo rosa. Diría que tiene mi edad. ¿Hinako tiene la edad de Kana? Pensaba que Kana era un poco mayor que ella. ¡Exacto! Llevo cinco horas ahí metido. Ya os vale mantenerme en vilo tanto tiempo. Vamos, acercados a mí. No te quedes ahí, Alice. Asesino. ¡Lo sabía! ¡Eres! Vamos justos de tiempo, así que os presento... a vuestros compañeros de fatigas. Os emparejaréis con la persona que haya decidido el hilo rojo del destino. ¿Una cría? Bueno, no te pasará nada. Me llamo Kurumada. ¡Pobrecita Kana! Bueno, si estos dos ya los conocemos... ¡Madre mía! ¡Mi compañero es un asesino! Me... Me llamo Anzu. No me hagas nada. ¿Con qué asesino, eh? ¡Basta! No me gusta que me lo digan a la cara. No se la ha tomado a mal, al menos. Soy el autómata de la víctima de Alice y Abusame. ¡Souji y Yori! Eso sí. Yo no me identifico con ese nombre. Como Shin se adueñó tan campante de mi identidad, me da reparo que se me conozca como Sohiyori. Shin Tsukimi. Así se llama la persona a la que conocíamos como Soh. De modo que se puso el nombre de esta persona. Pobre Shin. No sabéis cómo lo lamento. Me sabe fatal no habermelo cargado en sus últimos momentos de vida. ¡Qué joder! ¿Cómo te atreves? Tampoco hay que ponerse así. No os imagináis lo unidos que estábamos. Esta persona se parece a Soh. Pero está claro que no es el mismo. En fin. Un mote facilitaría las cosas. ¿Qué me dices, Sara? ¿Me harías el favor de pensar en un nuevo nombre? Ah, sí. Aquí voy a probar como curiosidad extra. Que me comentasteis que si intento ponerle los nombres de los otros personajes, no te deja y te dice como una frase única. No voy a poner todos, pero voy a probar varios. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué pasa si ponemos Keiji. Creo que funcionaba incluso también con los apellidos. ¿Qué le vas a sacar los colores al poli? Es broma, es broma. Piensa en otro nombre. Vamos a ver. ¿Y si ponemos Gin? ¿Dónde está? Gin. Que no soy Gin, Miau. ¡Wow, wow! Es broma, es broma. Piensa en otro nombre. A ver si pusiéramos... Joe. Ese Joe era un chico de los que ya no hay. Se me parte el alma. Vale, y voy a probar solo un par más. Quiero probar el de la propia Sara. Y poniéndole su nombre original. O el de Shin también. ¿Quieres que me llame igual que tú? No seas engreída, Sara. A ver, vamos a probar. Habría que ponerlo como So, simplemente, ¿no? Es que estoy acostumbrada, claro, a que en la otra versión se escribía con una U al final. Ah, no, pues sí me deja. No, 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 no. Sí que me deja, entonces. Vale, pues voy a probar con Shin y ya está. Vamos, le vamos a dejar Tocino otra vez. Ah, sí que me deja. Qué cosa más rara. Pensaba que Sos no me iba a dejar. Bueno, pues nada. Vamos con Tocino y punto. ¡Qué plasta! Jamás había visto un regidor tan pesado. Ya me dijo María que te pones muy guapa al cabrearte, Sara. María creo que es risa en esta versión. Vuestra presa es Tocino. Es decir, que tenéis que matarme. No pienso repetirme, ¿eh? Comienza la ronda secundaria. El juego de la masacre. Confío en que no flaquee vuestro instinto asesino. Queda tan bien que Tocino hable del instinto asesino. O sea, es canon. Un momento. Ya está. Tenemos que... Matarle. ¿Pero qué os pasa? Esta oportunidad es única, ¿eh? Y unas narices. ¿Cómo vamos a darle a Matarillion Pavo que acabamos de conocer? Me da que ese tipo se ha alargado a la zona más recóndita de esta planta. Bien, hemos llegado ya al punto de quemar al monstruito. He visto porque estoy usando ahora una guía para ir más rápido en las batallas. Realmente parece que hay varias formas de hacer todo con distintos personajes. Pero bueno, más o menos estoy repitiendo lo mismo que hicimos en el gameplay principal. Estoy dispuesta a lo que sea para ganar. Dejadme la antorcha y le prenderé fuego a su espalda. Pues se me hace raro ver a Kana quemando cosas. A Sos sí le pegaba más. Lo he conseguido. Ahora podemos ver lo que tenía bajo las vendas. Esa era esa cosa roja de su pecho. Va, y ahora vamos con Alice. Sí, dejádmelo a mí. Le daré con la pala donde más le duele. Solo tengo que buscar su punto flaco. ¡Oh, lo he conseguido! El monstruo ha sido destruido. ¡Yay! ¡Nos lo hemos quitado de encima por los pelos! ¿Qué era esa cosa? Un óbice. Un automata con la tarea de entorpecer nuestro progreso. Destruyéndonos en el proceso si hace falta. Colaborando en los planes y dejando que algunos se pongan peligro de vez en cuando. Es todo lo que podemos hacer. Estamos juntos en esto, Sara. No sé si puedo confiar en ti. Nosotros tampoco queremos acabar así. Sabemos lo que se siente al morir mejor que nadie. Yo creo que no pasa nada por fiarnos de ellos. Después del incidente de la reco falsa, es evidente que estas sías son muy complejas. Esta gente está viva. No son solo maniquíes. ¡Ay, Alice! Que eso sea bueno o malo ya es otra historia. Eres más amable de lo que aparentas. Sí. Bueno, me parece bien. Cuantas más personas, más fácil será pelear. Exacto. No hace falta complicar las cosas. De nada sirve sospechar de ellos, supongo. Pues nada. Sigamos adelante, Sara. Claro, después de ti. Decidido. Lo primero es lo primero. Tenemos que seguir a Tocino. ¿Es esto un mapa del piso? ¡Cuánta generosidad! No nos habían dado uno hasta ahora. ¡Ché! Tocino está convencido de que no vamos a poder dar con él. ¿Y dónde estamos ahora? Ah... Si miramos el mapa... Nuestra posición actual es esta. ¡Fu! ¡Hay habitaciones más raras que una vaca cuadra! Pero con este mapa no nos perderemos. Hay que mirar el lado bueno, Kiyutaro. ¡Hm! Eso es verdad. Cojo el mapa de este piso. ¿Qué? ¡El pasadizo! ¡Oye! ¡La entrada desapareció también! ¿Entonces nos hemos quedado encerrados? Algo está pasando. Tened cuidado. A mí, Plen. Le partiré la jeta a lo que venga. ¡Grokuntra! ¡La luce! ¡Algo está saliendo de las paredes! ¡Subíos todos al cuadrilátero! ¡Miau! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¡Esas ventanas se están escupiendo en líquido! ¡Es magma! ¡Nos vamos a derretir! ¡Miau! ¡Estás de coña! ¡Esto a vernos es un monstruo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es tu fuerte, Sara. ¿Ah? Échale un vistazo a esta sala. Usa tu aguda mirada para identificar cualquier punto sospechoso. ¿Cosas sospechosas dices? Tus amigos, vecinos y este poli de aquí serán tus brazos y piernas en esto. Entendido. Lo intentaré. Vale, acabo de mirar. Mirándolo de la guía. Que hay una cosa que no había hecho yo la otra vez. Parece ser que puedo inspeccionar el líquido y hacer que Reco o Alice en este caso hagan algo. El líquido no deja de entrar. Si es magma como dice Keen, debería brillar en la oscuridad. Inspeccionar. Si esto fuese magma, esta habitación tendría que ser un horno ahora mismo. Voy a investigar lo que es en realidad. Uy, esa pose es sano. Menos mal que no es muy detallado el pixel art. Porque si no se lo hubiera visto todo. Esto no es magma. ¿Cómo? ¿Estás totalmente segura? No estoy segura de lo que es. Pero no es peligrosa el tacto. Aunque suba el nivel de esto, no debería pasar nada. Creo que has hablado muy pronto. Los humanos estaréis bien, pero ¿y nosotros? Es cierto, somos sumergibles. Oh, podríamos electrificar todo a la sala. Por poco gracia. Tomo culo, sugo al cuello. Che, no se puede contar con vosotros. Por suerte yo tengo una idea. El nivel del líquido sube lentamente. Che, una trampa para matarnos a todos a la vez. No pienso morir aquí. Si el líquido no es magma, será mejor que salte del ring e investigue las paredes. Vamos allá. Che, tal y como predije, hay un interruptor en la pared. Y pienso pulsarlo. Ahora nos mata directamente. Ah, ha quitado una de estas. Con esto, el flujo se ha detenido. Eso mermará la velocidad del líquido. O sea que esto nos daba un poco de tiempo extra. Te toca, Sarachidoin. Resuelve el rompecabezas en 10 segundos o menos. 10 segundos o menos, poder muy exigente eres tú, Alice. Si hay una sombra aquí, eso significa que algo está bloqueando las luces. Echaré un vistazo al techo entonces. Hay un cuchillo pegado al techo. ¡Es cierto! Como se caiga se nos hace lo a gusto. ¿Es una trampa entonces? No, seguro que lo necesitamos para este rompecabezas. ¡Es posible! Pero ni siquiera Kiotaro puede alcanzarlo. ¿Alguien tiene alguna idea para compartir? ¿Serán las cuerdas de colores parte del rompecabezas de esta sala? Voy a investigarlas de cerca. Estas cuerdas... Algunas están más blandas que otras. Hay dos tipos de cuerdas, Miau. ¿Para qué? Eso no lo sé. ¿Será que tienen algo dentro? Entonces tenemos que abrirlas y mirar en su interior. Bueno, pero algunas están demasiado duras. No creo que las cortemos ni con algo afilado. Bueno, pero vale la pena intentar cortar las cuerdas blandas al menos. Podría ser con la herramienta adecuada. ¿Valor único? Jinako, no estamos juzgando a la gente en términos de valor. Todos somos víctimas, ¿no es así? Humano o autómata, eso ya no importa. Tu compañera es de armas tomar, ¿eh? ¿No deberíamos avanzar a otra habitación? Cierto. No nos queda nada que rascar aquí. ¡Vamos! Vale, la siguiente es la de los cuadros, que aquí va a haber cosas interesantes también. ¡Ahí va! ¡Están las paredes llenas! ¡Ay, hay que tener mal gusto! Un cuadro de Nao. Es una foto retocada. ¿Por qué quiere que la veamos? ¡Pero qué barbaridad es esta! Alice. No me siento orgulloso de mi crimen. Aún así, el responsable de esto merece la muerte. ¡Te mataré todas las veces que haga falta! ¡Maldito tocino! Joe. No lo mires, Sara. Es igual. Ya no me afectan estas triquiñuelas. Que no lo mires. Insisto. O te pego. Un cuadro de So exhibiendo una amplia sonrisa. So. ¿Qué hace aquí a este cuadro? Kana. Ojalá me hubiese sonreído en vida. Pueden verse las líneas. Parece sacado del libro de colorear. Vale, si esto no decía nada, pues vamos con mi amigo Tocino. Un cuadro de Tocino. Venga ya, que no soy un cuadro. ¡Tocino! ¿Cómo va eso? ¿Ha muerto ya alguien? Será otro autómata. De eso nada, monada. Os hablo en directo. Desde aquí se ven todas las plantas. ¿Qué truco tan burro? ¿No te ves capaz de dar la cara, cobarde? Eres igual de corto que tu hermana, Alice. No querrás que me arriesgue a perder, ¿no? ¿Cómo? ¡Eso no me lo dices en la calle! A ver, ¿qué quieres de nosotros? Cierto, casi lo olvido. Os voy a orientar un poco. Cuando llegue el momento, lo sabréis. ¿Qué sabremos? Pues todo, ¿qué va a ser? Los recuerdos que habéis perdido, así como el motivo por el que Asunaru os obliga a enfrentaros entre vosotros. ¡Pues ya puedes ir cantando! ¡Más vale que merezca la pena! Si os lo chafara, no tendría ninguna gracia. Miau, ¿pero en qué quedamos? ¿Ya lo habéis olvidado? Debéis averiguarlo por vuestra cuenta. No os pido gran cosa. Hasta os he dejado pistas. Las paredes de esta planta os harán recordar un mogollón de cosas. Así recobraréis vuestro pasado. Otra cosa. Como era de esperar, esta ronda también tiene límite de tiempo. ¿Marramiau? Concluirá cuando los autómatas se apaguen. Su vida es vuestro reloj de arena. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Qué será de nosotros si nos...? Sé que daréis la talla. Buena suerte. ¡Eh, qué ha toparado! El cuadro ha dejado de moverse. ¡Esto es de locos! Bueno, ahora ya no hay duda. La organización detrás de nuestro secuestro es Asunaru. ¿Asunaru? Mi afanato también se llamaba Asunaru. ¿Estarán los dos cosos relacionados? Al saber, ¿no notaste nada sospechoso? ¡Qué va! Si ahí tú serás más bonicos que un San Luis, no serían capaces. Es normal que se niegue a creerlo. ¿Cómo aceptar que la gente que te crió pueda estar detrás de este juego mortal? ¡Pongámonos a buscar! ¡Tiene que haber pistas en esta planta! Bien dicho. Debemos actuar y no agobiarnos. Quiero saber la verdad. La razón por la que Tocino conoce a Su. ¡Cierto! Todos queremos saber el chisme. Así se me olvidó mirar el cuadro de la primera prueba. Un cuadro de una ejecución. ¿Es donde estábamos Kana y yo en nuestra primera prueba? Kana, no. Ven aquí. Vale. Sí, aquí no menciona nada sobre Joe. ¡Ey, Sara! ¿Ya se ha acabado con esta habitación? Sí, no veo nada más que me llame la atención. Pues entonces hemos mirado todos los cuartos que aparecían gravateados en el mapa. ¡Ché! ¿Dónde se habrá escondido ese Tocino? Pero había un par de sitios a los que no hemos podido ir. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si os parece bien. Quizás sea buena idea separarnos y buscar por parejas. Ya hemos pasado por todas las trampas de este piso. Así buscaremos más rápido que todos en un mismo grupo. Tienes razón. Y nuestro tiempo es muy limitado. Busquemos por separado. De acuerdo, dividámonos. Venga, por fin. ¿Y yo tengo que ir con él? Pobrecita Kana. ¡Ah, Joyawa! ¡Que tampoco soy tu niñera! Necesitamos a un adulto en esta ecuación. Alís, vete tú con Kana. ¿Qué? ¿Quieres que yo cuide de ella? ¡Si es justo mi especialidad! Veo que te has dado cuenta de que soy el hermano mayor perfecto. Y parecía que iba a quejarse. Al final le ha gustado. Kana no está de acuerdo. Seguramente con Reco estaría mucho más cómoda. ¡Ah, sí, Sara! ¿Tienes un segundo? Dime. ¿Qué Jim me dice al oído? Estate atenta a lo que hace cada pareja. Entendido. Así me gusta. ¿Qué estáis cuchicheando? ¡Vámonos de una vez! Claro. Vale, pues nos vamos a ir directamente a la sala de los cuadros. Que creo que aquí estaban tanto Alice como Kana, ¿no? Sí. Según Tocino, en esta planta podemos recuperar nuestros recuerdos. ¿De verdad nos han borrado la memoria? Nadie se creería tal cosa. Pero no podemos obviar la máquina de lágrima. No es tan descabellado como parece. Ver este cuadro hace que se me parta el alma. Esta vez me lo voy a cargar con todas las de la ley. No sé si Kumulumada dice algo interesante. Vaya muermo que es estar pendiente de una cría en un sitio tan soso como este. ¿No sabes apreciar el arte? No me toques las narices y ponte a buscar. Oh, Dios mío, me imagino a estos dos peleándose. ¡Che! ¡Ten grosero como un buen artista! ¿Te gusta el arte, Alex? Me sigo preguntando dónde se metió Anzu en este momento. No se llegó a decir en ningún momento, ¿no? Y creo que no estaba en ninguna de las salas conjuntas, ¿o sí? Creo que no. No, no sé dónde naices se metió. Exacto. Quiero que escapemos todos juntos. Vivía atormentada por las alucinaciones de Joe. Pero todo eso era culpa mía. Era mi propia voz. Hice que Joe me dijera lo que no me atrevía a decirme. ¿Os jugáis la victoria, me equivoco? ¿Victoria? Solo una persona puede sobrevivir. Solo entonces se acabará el juego mortal. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Un momento. ¿Solo una persona puede salir viva del juego mortal? Ajá. Quedan seis personas. El momento se acerca. ¿Cómo? ¿Que ya funciona el ascensor? Así es. Ven con nosotros cuando hayas acabado. Vale. ¿Cómo? ¿Ya funciona el ascensor? No queda nada para la hora de la verdad. Así que el ascensor ya chuta. Ya me está abartando de cuidar de la mucosa. Le diré unas palabritas al tal tocino. Vale. Gin acaba arriba incluso si no eliges la opción de Gin. Estaba pensando si de alguna forma se le podía salvar a él y simplemente que se quedara hija y a Saka. Pero sí. El pobre Gin acaba en el mismo destino. Es como que al creador le gusta mucho hacer sufrir a los fans de Gin, ¿no? Le pone muchas veces en peligro. Claro, por una parte es como, buah, si está jugando tanto con que Gin se va a morir seguro que sale vivo al final. Pero las veces que me he fiado de que alguien iba a sobrevivir, al final se lo han cargado. Así que ahora tengo miedo. ¡Por Dios! ¡Hala, mira! ¡Los ascensores ya furulan! ¡Gin! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Hayasaka! ¡No me digas que...! Tranquilizaos, por favor. Gin solo ha perdido el conocimiento. No hay nada de qué preocuparse. Centramos en los ascensores por ahora. Parece que funcionan, pero... ¿Es seguro subirnos a ellos? ¡Curioso! ¡Ascensores a derecha e izquierda! ¡Es posible que uno sea una trampa! Montaos en el que queráis, a ver si hay suerte. ¿En cuál debería montarme? Bueno, esto creo que da un poco igual. Montaré en el de la derecha. Yo voy contigo. Yo no me arriesgo a coger el que no ha cogido Sara. Es como a ver si el otro se escacharra, ¿no? ¡Ida en el que más rabia a usted! ¡Venga, adentro! De aquí, claro, es todo lo contrario. Sose iba a aposta al contrario de Sara. Con razón. Y Kana se viene contigo. Las puertas del ascensor se cerraron mientras nos apretábamos en su interior. Lamenta... ¡Oh, había leído lamentablemente! Lentamente empezó a moverse. Sin saber muy bien qué nos esperaba, avanzamos. Parece que hemos llegado sin problemas. ¡Eh! ¡Cuánto tiempo, colega! Menos mal, habéis llegado vosotros también. ¡Qué alivio! Chicos, Tocino puede estar en este piso. Viscontino. Entendido. Vale, chicos. Pues creo que vamos a ir dejando por aquí el primer vídeo de las diferencias. Ya la segunda planta y todo lo que queda lo dejaremos para otro vídeo. Que en un inicio lo subiré mañana. Así que chicos, pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Quiero salir, por favor. ¡Gracias! 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 Vale, eso ha sido buena. Como sabía que iba a pasar eso. Me lo iba a llevar. ¡Gracias!